¿Tú a qué te dedicas? Yo soy biólogo. Y bueno, ¿en tu tiempo libre qué haces? Leo libros, escucho a la gente los problemas que tiene. ¿Y dónde vives? Yo tengo una casa en el centro, que es donde vivo, y también tengo un piso alquilado. ¿Tu deporte favorito, Juanes? El running. ¿No será el fútbol? No, la verdad es que no me gusta el fútbol. Pues me parece un chico bastante interesante. Pues yo también me parece un chico interesante, oye. ¿Te quieres casar conmigo? Bueno, pues dale una patadita al olivo, ¿no? Y me trae una cervecita, ¿no? Que va a empezar el fútbol. Tú lo decías que no te gusta el fútbol. Además, que es tarde. ¿Tú no te tendrás que levantar mañana para trabajar o qué? No, yo lo que pasa es que tiene el paro. Vamos, yo lo que sé de biología es lo aprendido en el Google, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no nos vamos a tu casa? ¿Yo qué va? Si yo vivo con mis padres, ¿verdad? Que yo casa no tengo. Hija, pero es que de novio se ha hecho algunas mentirillitas. Pero ya no hemos cansado, ¿no? Ya vamos a relajarnos un poquito, ¿no?